Bueno, como podrán ver, no es lunes, ya me cambié de día, se me estaba complicando un poquito mucho subir los lunes y ahora voy a estar los jueves. El tema de la semana, como ya les dijeron, es solterones y solteronas. Me voy a enfocar en las mujeres, son las chavas que pues tienen muchos años, no sé como cuántos, que treinta y tantos, cuarenta, máximo cuarenta que no se han casado, ni tienen familia, ni nada de eso. Se les dice que esas señoras, ahorita en esta sociedad se ve mal que seas solterona, a mi forma de pensar, a mi forma de ver las cosas yo no digo que esté mal. La sociedad desgraciadamente te ha orillado a que te ha enseñado, si haces tu vida a determinada edad tienes que casarte, tienes que tener hijos y no sé qué, tantas chingaderas. Yo siento que eso está muy mal, que la sociedad ya te lo marque así y que incluso si no tienes novio que esté muy mal visto. ¿Para qué? O sea, ¿para qué forzar a las personas a que determinada edad tienen que tener tanto? No sé, se me hace una estupidez. Si eres solterona o que no tienes pareja o que no tienes, no sé, familia, hijos, no sé, lo que sea, ya es decisión tuya, no debes apresurarte a las cosas a que tengo que conseguir novio porque no quiero que me digan solterona o me voy a casar con cualquier güey que se me parezca enfrente y me embarazo así en chingad. Pues no, no se trata de eso. En el caso de los hombres, el solterón, no sé si ni siquiera existe esa palabra porque a los hombres si eres maduro y vives solo y no tienes pareja, lo ven como que bien. Es lo mismo que regresamos a lo mismo, de que es el machismo, de que es de que hay por qué, no va a girar. ¿Por qué los hombres si lo hacen está bien y por qué si una mujer está en la misma situación está mal? Por lo mismo que les digo, me cagan los estereotipos que le digan que lo clasifiquen a las personas. Está mal que exista ese término y que solterón, en el caso del hombre, esté bien visto y solterona esté mal visto. En ese caso es decisión propia, que si no quieres tener familia o hijos o casarte en determinado momento, pues está bien, te estás enfocando en otras cosas. No necesariamente está mal y sobre todo no dejes que la sociedad te presione, porque la sociedad es una hija de la chingada. Actualmente ya se está tomando como que otra forma de ver las cosas. No sé si aquí. O sea, puedes ser una mujer grande, madura, ya profesionista, que dependes de ti sola, tú solita te puedes sacar adelante. No tienes la necesidad de una pareja. Si vas a tener una pareja, va a ser en el momento que tenga que ser. No forzar las cosas ni desesperarte, porque entre más buscas, menos encuentras. Todo llega a su tiempo y ¿para qué te sigues presionando? ¿Para qué dejas presionar a la sociedad en ti? Entonces, entonces... Pues no te preocupes. Si eres solterona, solterona, pues sí, sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Me la paso increíble. No dependo de nadie más. Yo me compro mis cosas. No tengo que andarle manteniendo a nadie. So, ¿cuál es el pedo? Y ese es mi punto de vista. Cuídense mucho, muchas gracias por verme. Y me veo en el próximo jueves aquí en Play Vlogs. Bye. Espero haya dicho algo coherente y no estuve como que diciendo lo mismo como siempre.